¿Se te pegan las ganas de ser papá? ¿San Antonio? ¿Cuál es tu buena referencia, tu amigo? Tu amigo es una deuda pendiente. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me habría gustado haber sido padre más joven. Ah, pero bueno. Pero eres joven igual. No, 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 no. Tengo 33, pero me habría gustado ser un papá más joven. ¡Qué pasa el hijo de Félix! ¡Qué pasa la mujer que está embarazada! Lleva 15 minutos de embarazo y dice que... El hijo de Félix no reconoció. ¿Cómo? Años que una criatura te está esperando. O no te lo habían querido decir. Lo encontraría de un egoísmo atómico. Porque en el fondo... ¿Atómico? Sí, porque a mí me encantaría ser papá. ¿Te imaginas que te salgo? Mira, si hay una cosa que amo en la vida es a mi sobrino. Sí. ¿Ya? Y en el fondo, para mí es una deuda pendiente. ¿Pero qué pasa si llega una mujer? En casquetele. No, en casquetele. Un hijo de Félix. Métale un gol. Quieres ser padre. No, no, no. Voy a llegar ahora y llegar a una así de estilo Mike, estilo Luis Miguel, que llegan como 20 años después. Claro. Tú eres... Aquí está tu hija. Y tú, mira, todos felices. El compadre y tu padre es joven. No, porque ahí él se pierde todo el proceso que Félix quiere vivir. Lo maravilloso. Exacto. Es que es un proceso... ¿Cuánto se ha pasado? ¿Por qué no te pusiste las pilas antes? ¿Tenía un hijo? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo puedo poner yo al lado de acá, ¿ah? Cambiemos de posición, no hay problema. Si usted no está ni comprometido ni casado con nadie y yo no estoy ni comprometido. Lo haría haciendo, ¿qué? El límite. ¿El qué? El límite entre los dos, pues. Oye, no lo presionen ya de terminar el blog. No me presionen, pero eso. Ay, Félix. Eso me habría gustado haber sido papá, padre más joven para poder... Qué bueno, pero tienes... ¿15? Qué más joven, ¿no? No, 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 pero 25, 26. Yo creo que eso es muy joven, ¿eh? Pero y a los 25, 23 hubieses podido hacerte responsable, colegio, los colegios, los mercados. Yo creo que por eso, por eso, tanto la naturaleza como Dios son muy sabios y todavía no me han dado ni... Claro. Tú no estás coloreando con la gente para mí. Mira, yo te había creído hasta hace dos minutos este creviado, pero ahora te vi la cara a carrete, chicha fresca y dije, este está perfecto. ¿Sabes lo que pasa? No, yo creo que eso forma parte del prejuicio. El mito, el mito urbano. Durante muchos años... Date vuelta, Tere, mirá toda la pared de castigar. ¿Castigar? No, no. ¿La rodilla? ¿Se sintió mal, Félix? No, 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 en absoluto. Pero yo creo que eso es el prejuicio. Cuanto tú, cuando vamos a reuniones con mi amigo o vamos a un bar o a comer o alguna parte y me ofrecen algo para tomar, jugo, una canción. No tomas, no tomas. Una canción. Yo no bebo alcohol y la gente me queda mirando como si de verdad... Tenés cara de... Tiene otro, otro, otro. No consta porque le sentí un pico sábado y lo rechazó. No me llamo la canción, en verdad. Lo recibo una vaina, aguanto. Oye, no hay nada más rico que despertar sin caña. Es maravilloso. No hay nada más rico que despertar sin caña. Bueno, en la semana son muy ricos. Sin caña y con alguien. Sin caña y con alguien. Sin caña y con alguien al lado. Como tú, por ejemplo, sin caña. En las redes sociales hace un tiempo... Bueno, ¿cómo sin caña? Dijiste que vas como súper enamorado de alguien. No me acuerdo con él. Yo no he ocupado esas palabras. Bueno, pero di cómo lo dijiste. Algo así, como que me llenan. Es que Feli yo me enamorado de la vida. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Te enamoraste rápido? No, no, no. No, a mí... No. 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 No, no, no. No, no sé. No sé. No te enamoras. No te enamoras fácilmente. No, sí me he enamorado. Pero... ¿De quién? ¿Cuántas veces he enamorado? ¿Cuántas veces has enamorado? ¿Contá con el número de la mano? Dos. Dos. Dos veces. ¿Cinco veces? Dos por ciento. No, no, no. ¿Te has enamorado de Pololas o de otra gente? No, 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 no. Por Pololas he estado enamorado. Ay, ok. Lo que es estar verdaderamente enamorado. ¿Y te proyectabas con alguna de ellas? Sí, en su minuto con las dos. ¿Al mismo tiempo? No, porque una fue hace muchos años atrás y la otra... Muchos años, pero no tantos como la... Ya, pero claro. Lo que pasa es que estamos preocupados. Tú tan feliz y que estás pleno. ¿Con quién? Insisto. Insisto, Antonella. Yo creo que uno... Para mí el pololeo no es chacota, no es al lote. Yo no pido pololeo por estar acompañado. Creo que para eso es mejor el correo. ¿No te pedís pololeo así como en la antigüedad? Sí. ¿Cómo me digas? Soy de los que pido pololeo, de los que espero una ocasión especial o bien romántica, pero para eso yo soy de la antigua. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy... Yo te voy a apoyar todo. Sí, que lo sabés, Iván. Aplauden. Muy bien, Félix. Porque muchas... No lo dejen solo que va a empezar a aplaudir. Muchas parejas, especialmente las mujeres, se enteran que están pololeando cuando el hombre las presenta a mi polola y en ese minuto se enteran que las mujeres están pololeando. Exacto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no pololeo hasta que yo pido pololeo y ella me dice que sí. Y si ella te pide pololeo, o sea, si ella te dice ya, ¿qué somos? La pregunta del millón, eso viene a las dos semanas. Pero ¿por qué tienen que empezar así? Bueno, pero Félix, a uno le gusta saber que... Esa es presión, esa es presión. Oye, no vamos a cambiar el miento en este programa. ¿Le gusta que le pidan pololeo a la mujer? No, no, me gusta también que la mujer muchas veces tome la iniciativa, eso me gusta. Es rico y aparte de sorprendente. ¿Cuándo era mujer?